buenos días buenas tardes y buenas noches a la hora el día o el año que en este vídeo pero están súper mega extremadamente bien son las seis de la mañana un poquito tarde del día 25 de agosto 2020 hoy estamos a martes 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 ni te cases ni te embarques ya lo sabes no te casas ni te embarques en este día martes para que no me conoce mi nombre es martínez soy escritor tengo varias obras publicadas entre todas ellas y cada una se titula dos de ellas es el caminar de un mujeriego y creo que ha sido la más vendida me enamoré de una todas y cada una de ellas las encuentras en amazon o directamente con su servidor y pronto pronto por menos varias de ellas están a la venta en diferentes librerías en el área metropolitana entre ellas hasta casa no el vento o me pueden llamar y de la información me pueden escribir conmigo no hay problema que me escriban yo les contesto casi siempre rápido lo más rápido que pueda pues para eso estamos por eso de fanpage vela para promocionar todo lo que es mi novela pero aquí venimos venimos no venimos nada más a promocionar mi novela vamos a hablar un poco creo que es un tema muy interesante un título muy con que conmueve no conmueve que que llama la atención y creo que por eso están aquí conectado porque quieren saber sobre el sexo creo que uno de los temas o uno de los títulos que me ha gustado uno de los temas por eso fue que yo escribí me enamoré de una puta de una novela muy sexual muy muy explícita muy lujuriosa y creo que por eso ha sido una novela que más he vendido porque nosotros los seres humanos nos encanta la morbosidad nos encanta el sexo la lujuria la pasión nos encanta todo lo que tenga que ver con el tema de el sexo y si no han leído mi novela me enamoré de una puta que puedes preguntar por ella te la envío o puedes entrar a amazon y adquirirla por amazon o ir a casa alberto y librería café en plazas américa que no sé si estoy si está abierto porque no subió yo soy el área azul no sé si está abierto tengo que llamar para verificar pero pues la pueden conseguir así que si te gusta este título del sexo puedes leer la novela me enamoré de una puta y te va a encantar al menos te va a llenar la mente de muchas cosas lujuriosas el sexo yo lo quito yo 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 en mi plano personal yo separo un poco lo que es el sexo y el amor el sexo es una cosa y el amor es otra el sexo es carnal el amor es sentimental para mí yo puedo hacer el amor a cualquier hora del día en cualquier momento a la distancia porque hacer el amor no es simplemente compenetrarse físicamente también es compenetrarse emocionalmente para mí hacer el amor es los dos en un escenario decir que la amo decir que la quiero consentir la persona eso es hacer el amor tener sexo es también para cuatro es una completación es un complemento tener sexo es un complemento en el amor porque pero también se hace sin sin amor verdad muchos dirán no hacer el amor es tener sexo no necesariamente hacer el amor es tanto de que puede ser 24 7 tú amas tú haces el amor con la persona que tú amas con simplemente demostrarle que la más o lo amas eso es hacer el amor tener sexo es algo físico algo que es una atracción física que nos gusta porque tú puedes amar a alguien no tener sexo con esa persona es obvio la y puede tener sexo con una persona que no amas es obvio también verdad pues es algo complicado pero vamos vamos a hablar un poco el sexo y las edades qué es lo que sucede en diferentes edades la yo veo yo puedo enojar hasta mi edad la edad que tengo ahora que son 40 años cuando uno es joven a esa edad juvenil pues el sexo es más por curiosidad y ya lo va explorando lo que la intimidad sexual entre los seres humanos que se atraen físicamente y emocionalmente pues es también y emocionalmente también perdona que no miren a la que no mira la cámara mientras estoy hablando es porque estoy manejando y lo sabe entonces cuando tú cuando tú eres joven es esa que tú quieres tener sexo cada vez que se pueda porque es algo pues que el cuerpo la fisiología lo pide no es nada más porque quiero hacer el amor es algo que lo quieres hacer donde donde pueda en el momento que se pueda y donde sea es algo que es impulsivo no puedes controlar como los pejos cuando siente que hay una peja en celos pues tú quieres estar esa peja ese pejo que está con esa perra pero es lo mismo pasa lo mismo es la misma situación nosotros somos 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 como como le explico somos animales somos seres humanos pero somos animales también somos tenemos instintos tenemos instintos canales de reproducción entonces el ser humano se nos olvida que somos animal somos una raza animal también que aunque somos pensantes también nos sucede igual que los animales no no racionamos simplemente actuamos eso eso pasa bajo coraje eso pasa cuando no quiere tener sexo eso pasa mil cosas diferentes porque somos animales tenemos ese instinto animal en nuestras venas cuando el cuerpo dice quiero chichar hay que chichar verdad hay que chichar es como es como todo pero ya cuando uno va entrando en la madurez de los años ya los 20 y tanto pues ya te eso está más controlado ya eso se busca más por el sentimiento por la porque se aman porque se quieren ya cuando va subiendo más edad ya los 30 y no va no va funcionando las cosas y me quiero pasar este carro más 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 demasiado de lento pero ya cuando tienes 30 y si tú tienes una pareja formal es algo bonito quizás mermo un poco la intimidad porque se apaga un poquito esa candela en cuestión de lo íntimo pero en lo emocional eso no se termina se supone la se supone pero cuando tú tienes los 30 y está soltero o soltera siguen la misma la misma pendejada cuando joven y ya los 40 como yo que tengo 40 en la misma mierda también cuando yo soy porque estoy soltero también pero cuando yo tengo una relación por muchos años se vuelve a veces se podemos poner monótono cuando la relación esa esa relación no tiene confianza cuando no están compenetrados hay veces hay relaciones que no hablan de sexo no entiendo por qué creo que es un tema que entre pareja se debe conversar se debe hablar obviamente para crear este vínculo esta confianza pero no sucede hay muchas personas que les cuesta o le da miedo hablar de sexo con su pareja por no sé por qué no sé cuál es la razón cada cual tiene a su motivo pero el sexo hay que hablarlo abiertamente es algo natural es algo de algo que todo el mundo lo tiene como yo digo una función que yo digo si el mal se hace a pegar luz del día porque el sexo no porque se puede hablar de todo lo malo pero de sexo no porque cuando uno habla de sexo hablando yo ahora la gente le duele un poquito los oídos o no lo asimilan no le gustan yo hago este live ahora hablando de sexo porque estábamos conversando en una conversación de pasillo en el trabajo y estamos conversando en eso que hay muchas personas que le da terror le da pavor o no le gusta simplemente hablar de sexo no sabemos por qué por qué razón no sabemos el motivo de que no se atreven a hablar de sexo y más con su pareja que se supone que su pareja sea su amiga su amigo todo y obvio para tener sexo con tu pareja y no tener esta confianza este vínculo íntimo de poder platicar sobre sexo sobre la lujuria que pueden tener sobre la fantasía deseos íntimos callados y no entiendo por qué será porque se sienten pueden sentirse que lo pueden jugar lo pueden mal interpretar o no sé cuál es la razón o motivo circunstancia para eso pero yo creo que la pareja debe ser abiertamente entre ellos dos y poder hablar de sexo sin tabú creo creo que muchas personas para hablar esto no es normal quizás para pocos sí y lo he visto a veces a veces hablando así temas en pasillo tú notas el miedo o que le toca no le gusta a la persona sé que sé que eso no se debe hablar de un trabajo verdad se supone que en el trabajo pero no va a trabajar y ya y para pero siempre está la picardía siempre el ser humano es morboso por naturaleza el ser humano le gusta el sexo por naturaleza porque somos animales somos animales que nos gusta el sexo por eso es que es uno de los temas más más peculiares cuando se reúne serón en persona y por lo menos puertorriqueño tiene dos temas dos temas o hablan de sexo o hablan de mierda siempre terminamos hablando mierda y siempre el tema llega a mierda pero siempre en toda la conversación en alguna hay algún punto de una conversación grupal se toca el sexo así sea en doble sentido el sexo es parte de nuestro de nuestra vida es parte de nuestro cuerpo es parte de que de que todo el mundo nos encanta a quién no le gusta el sexo a quien dígame usted yo brindo por eso sí sé que conozco personas que son asexuales y no le gusta el sexo hay personas que son asexuales pero no por eso no no aman no por eso no no quieren con el alma pero simplemente son asexuales pero hay personas que son mujeres hombres que son bellacos o bellacas o manos no se diga entienden y si los dejan a ellos están 24 7 follando 24 7 chichando es parte de y 50 una persona fogosa como ellos es un placer ellos van a ganar a la luna además ven las estrellas todos los días porque bailan al compás del amor bailan al compás del sexo como bailar el sexo es como bailar tú bailas en el cuando estás en la intimidad si tú tienes está como está como comprarlo de esa manera cuando tú vas a bailar y tienes una pareja que no sabe bailar ese baile va a ser bien brusco ese baile no te va a gustar ese baile tú no vas a querer bailar con esa persona pasa lo mismo lo íntimo pasa lo mismo lo sexual pasa lo mismo el sexo cuando tú no tienes este compañero o esta compañera que baila a luz al unísono junto a ti que en la intimidad no bailan porque hay que tener esta pareja que bailemos en la intimidad de una manera épica se ha hecho al lado lamentablemente el sexo influye mucho en las relaciones no un 100% no un 20 en un 30 pero influye mucho muchas personas esté frustrada sexualmente porque su pareja tanto hombre o mujer no importa su pareja no no satisface sus gustos íntimos tú puedes amar con la vida tú puedes amar pero cuando tú estás insatisfechamente en lo sexual no tienes esa satisfacción plena afecta el que me diga que no pues le respeto esos puntos y estoy hablando mi punto de la idea que viene que yo lo amo pero pero no me llena no me complementa y pasa a veces dicen pero no lo sexual no puede influir en la relación sentimental y no sé por qué este cabrón está por el mismo medio en vez de dejarme pasar porque aunque no tengo prisa para llegar odio estar casi bumper a bumper detrás de un fucking cajón me tiene un cabronado salta en medio cabrón para que a ti déjame pasar si a ti mismo que me está mirando para el retrovisor pendejo pues seguimos hablando sexual es un desahogo verdad entonces cuando y cuando el sexo influye en la relación quien me diga que no pues haya ello porque la verdad influye mucho en la relación es como que es como vivir sin agua tú puedes vivir sin agua ustedes pueden vivir sin agua tú puedes vivir sin sexo con teniendo una pareja conviviendo en el mismo hogar durmiendo la misma cama puedes o no puedes quisiera que no contestarán acá abajo contéctelo coméntelo coméntelo pueden o no pueden vivir sin sexo durmiendo todos los días con la pareja quizás a cierta edad quizás ya después de cierta edad pues puede decir si daño para vivir sin sexo y yo lo sigo amando y lo quiero si no puede decir si no de pequeñas tantos años pero ya eso vale verga verdad pero imagínate el primer año el primer año de convivencia donde está el amor a flor de piel donde tú quieres chichar todos los días con tu puta mujer con tu puto hombre y no sepa y sabes que tú no bailas o no baila el mismo ritmo no tienen sexo igual es frustrante entonces la gente aunque a veces uno no sabe desde antes de uno convivir uno piensa que va a cambiar uno piensa que uno quiere hablar esta estupidez pero al fin y al cabo el sexo influye influye no sé qué piensan ustedes no sé qué opinan ustedes quizás que me lo comentaran abajo todo lo que he estado hablando aquí si difieran de mí no pueden comentar pero uno no puede vivir sin sexo el ser humano es sexual también somos unos bellacos de la vida nos gusta follar nos gusta chichar yo creo que me van a me van a denunciar este vídeo por las palabras que digo pero somos adultos así que a quien no le gusta hacer el amor sexual el amor sexual porque el amor se hace 24 7 cuando vamos a una persona el amor se hace demostrándole todos los días que tú amas ese ser humano con detalles un momento no simplemente con el sexo cuando tú amas el sexo secundario es un complemento pero mira cuánto puede afectar el sexo en ese amor cuando tú tienes una persona y no chicha como tú quieres te frustras carnalmente no estás satisfecho satisfecha influye en ese amor maldita sea qué mierda verdad pero hay veces que no a veces que tú lo amas o la amas y pues lo hace así y lo acepta así pues ni modo pero llega un punto donde el lo carnal y lo sentimental chocan chocando de una manera que tú no dice pues bueno ve acá vamos a lidiar qué puedo hacer con esta situación no bailamos en la intimidad como que quisiera yo bailar básicamente no sabe bailar en la puta intimidad no sabe tener sexo no podemos hacer el sexo no me gusta como no me gusta pero la amo y no dice como que guau y qué hago ahora yo le puedo decir pero se va a ofender porque eso lo que pasa y tú quisieras abrir este abril mentalmente sentimentalmente con esa persona y contarle lo que está pasando pero tiene miedo de contarle porque si no me va a juzgar porque soy un soy un puto un puro villaco que quiero estar follando con ella todos los días pero no puedo entonces qué hago digamos usted en esta situación que se puede hacer de un consejo a las personas que están pasando por esta situación a ver qué pueden hacer en mi mente pues yo no tengo ningún consejo para decir porque es una situación tan difícil porque la mentalidad del ser humano tan hijo de puta cabrón a mente mala debe cifrar que es una mierda así que nada ya yo le voy a pasar por el lado este carro por fin que va a 30 millas en la zona de 45 y me tiene encabronado hijo de puta mente ni se imaginan y pegando frenos en una puta avenida como tú vas a pegar frenos en una puta avenida salta el medio cabrón porque porque pega frenos cabrón ya me voy de al lado como me desahogo así que esto es todo por el día de hoy así que quiero saber sus opiniones voy a estar leyendo durante durante el día o la tarde o la que estén comentando vean están viendo el tema estos comentarios chiche mi gente chiche en folgen tengan sexo disfruten la vida mientras puedan con amor o sin amor como les dé la gana pero háganlo bien háganlo bien les deseo que consigan un ser humano que baila y compasen la intimidad junto a ustedes de igual manera que se amen se quiere y se adoren simplemente la vida es una y hay que disfrutarla de que nos levantamos hasta que nos acostamos simplemente disfrútenlo porque la vida es una aventura entonces no vamos a poder la vida por cualquier cabrón cabrón a que llegue la no me pasó a mí ahora salgo de una y me tengo otra pero nada son cosas que pasan la vida es así un beso y un abrazo a la distancia se me cuidan se me también recuerden que la vida es una chiche ni folgen tengan sexo lindo día tarde y noche